¿Cómo termina este 2017? Yo, digamos, te lo voy a ir contando por diferentes mercados, el mercado eléctrico terminamos con una metodología para calcular la tarifa de suministro básico emitida, clara, replicable por parte de cualquier interesado que le da una señal de mercado para que se detone el mercado eléctrico en términos de los usuarios calificados. Eso creo que ha sido muy importante. Las subastas eléctricas, a pesar de que no las desarrollamos nosotros, han sido todo un éxito. En términos de hidrocarburos o de los líquidos, hemos acabado con la liberalización o la flexibilización del precio en la bomba a lo largo de todo el país. En términos de gas tuvimos las subastas para capacidad organizadas por Senagas que fueron exitosas. Creo que a pesar de que tenemos muchos pendientes, acabamos con varias de las cosas que han sido muy importantes para que realmente la reforma no solo se cristalice, sino que avance a la velocidad que queremos que avance en beneficio de los consumidores y los mercados mexicanos. Definitivamente, Monserrat. Creo que el sector energético es uno de los más importantes y clavemente para el crecimiento de nuestro país. Creo que lo hemos hecho bien, lo han hecho muy bien durante este sección y con las reformas, etc. Pero sin embargo aún tenemos muchas áreas de oportunidad y creo que grandes retos para hacia el 2018 y los siguientes años. Sí, yo creo que si hubiera un reto importante para el país en términos de energía es el de la creación de nueva infraestructura en todos los mercados. Es importantísimo que se detonen los proyectos de infraestructura de gas, de petrolíferos, que digamos las centrales eléctricas con esta nueva señal de precio empiecen a generar y a tener un mercado mucho más nutrido y líquido en términos de los usuarios calificados. Pero sí creo que ese es el gran reto, que es el gran reto que le puede dar una gran competitividad al país y es en lo que estamos trabajando como regulador. Porque somos, digamos, y esto es importante que se conozca, somos una institución que es independiente de la política pública y la política. A pesar de que somos funcionarios públicos, el regulador pone las reglas parejas para todos y somos independientes de la oleada de corto plazo que implica la política. Esto tiene un aliento de mucho más largo plazo que es acorde con el sector energético, que usualmente tiene ciclos de planeación muy, muy largos. Increíble. Muchas gracias, Montserrat. Creo que han hecho un gran trabajo y tienen todavía muchos retos hacia el 2018. Gracias. Gracias. Esto fue obviamente la entrevista con Montserrat y obviamente seguimos aquí en la cumbre de las mil empresas más importantes de México. Gracias. 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 Gracias.